Buenas a todos, el retornado Y lo otro en el medio y cruzando el aceite Ven, ven... Tira Hay uno en la casa pasa, de un piso, del lado del L. ¿Aca con nosotros? No, no, del lado del L. Muerto uno, el otro está dentro de la casa todavía. Bocas. Se va para la izquierda. No amigo. No lo veo al otro, eh. Estaba combatiendo con otro. ¿Estoy para vos? No. No. No lo veo, eh. No, yo tampoco. A ver que estoy... No sé si está en el... Está más atrás. No lo veo. ¿Dónde está? Está en el balcón de la... No. No. Se fueron. De acá de nosotros cayó alguien frente a las seis. Creo que no. Si cayó alguien se movió. Tengo una por tres de sobra, Pablo, si te sirve. Tengo una por cuatro. Tengo una por cuatro. No me quiero confiar en quedarme mucho tiempo al descubierto de ese lado porque... No lo veo. No lo veo, si. Viene por abajo mío. Viene. Si. ¿Se te metió? Si. Si. ¿Dónde está? ¿Abajo? Ah, un bot, boludo. Parece que eran los otros, güey. Que van a cruzar. Mmm, si, si. Los otros eran players, eh. Los que andaban saltando. Si, si, si. Voy a jugar algo interesante este lado. Tengo... Si. Dejela por tres acá, Pablo, eh. Tengo por cuatro. Ah, bueno. Hay un carro acá. Si. ¿Dónde? Abajo en el... ¿Dónde? ¿Dónde estaba recién? Si, en el baconcito de abajo. Dejela por tres acá. G-mini. Los veo, eh. Cruzan. ¿Dónde están? La casa en un piso, aparte. Buenísimo. G-mini con balas, eh. Bueno, me sirven las balas. Y... Compensa. Esta mira corta, no más. Después se ve esa una. Punto, holo. Este no tenía, ¿no? El... El bot no se le tenía. Eh, una por dos tiene. Tengo un por dos. Tengo un por dos. A ver, por acá. Pues se ve gente de... ¿Noventa y cinco? Sí. ¿Nventa y cinco? Ah, mirá. Eso por detrás. ¿Mataste? No, se me fue. Se fue atrás de la... De la valla y no lo veo más. De la valla esa de cemento. Viste la... Eh. Está atrás de la paja, por ahí debe estar. Acá, acá. Deloile. Ya. Ahí. Bueno. Tiene empuñadura. Rápido Embrero, ¿te sirve? Gente, gente, gente. Gente, gente, gente. En mi lado. Por izquierda, va. ¿Tu lado por izquierda? Sí. Ah, lo veo, lo veo. Sí, sí, sí. Ah, había un bot agardo. Uy, ¿cómo estoy con lo...? La precisión. Están disparando entre los bot ahí. Están disparando entre los bots ahí. Están disparando entre los bot ahí. Hay otro mas lejos, eh. En las casetas ya Y va otro No son bots Del fondo, fondo, fondo de todo Sur No son bots Va saltando No, están disparando con SLR eso ¿Dónde están? ¿Siguen ahí? ¿No quedó? Son dos, eh ¿Dónde están el otro? Ah El otro está por la izquierda ¿El fondo de la última casa? Sí ¿Tumbado uno? ¿Y el otro? ¿Qué son los equipos? Me tumbó, me tumbó Me tumbó, me tumbó Me tumbó, se va ¿Puedo aguantar? Eh, sí, sí Porque estoy muy adelante yo Sí, puede ser que sean dos equipos, guarda Tumbé a uno y me bajó otro de atrás ¿Por qué antes te había dado el knock de otro por eso? Sí, el que tengo acá de al lado Ah El de al lado ¿Está dentro? ¿Vale, bro? Sí, sí ¿ iTunes, bro? Sí ¿Hola, vincula? Sí, seguro Ah, hay gente allá en la casa rosadita, mira Estos son los que tenemos que bajar, los del bubi Si, donde están no se, la casa no esta? Están en el fondo todavía No hay lo del bubi Están acá nomás Eran otros Tenemos un bubi acá al lado, por ese teo Se lo puso en la cabeza Yo estoy viendo a los otros que están fuera de zona Tenemos gente Estos no son botes Están alrededor mío Justito Justito No hay lo del otro eh Muerto Te dio la muerte a vos Están adentro, están adentro de la casa Te va Yo mate otro eh Te fue otro Los mataste esos dos que tenía? Yo mate uno y mate otro acá afuera, pero nada que ve de otra cosa Esto es un casco Recuerda que en la casa rosadita esa de ahí enfrente, al lado de la L, había gente eh Gente posta No se si mataste alguno ahí No se, yo mate uno que este venía cruzando Necesito casquiño, no tengo, no tengo casquiño Acá hay uno del dos Tengo un cobo rápido empleado si querés Me olvidé de agarrar la cobo si che Vámonos porque estamos lejos eh M4 con balas acá Arriba, había Las balas me sirven Acá si Escaele con balas también Los veo, los veo, en 95 Uno solo Son dos Ah no, una moto Está pinchada que me parece ¿Aquí nos tirábamos atrás o que? No, otra moto Que boludo, boludo Le apuntaba el cuerpo chabón Y las balas no le daban Yo le di una cuando dice, iba con la moto Ahí, allá está Una moto, ahí va una moto para vos Uy, se mataron, se mataron No, no se mató No, no se mató, se mató uno No, no, no se mató Se mató uno Subí, te voy a subir Ah, no sube Puta Dale guarda, bol Se fue, se fue No se mató Uy, hay que cruzar puente Hay gente, mira No se que querés hacer Para acá? Para acá? Para acá? Sí, 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 para acá Vamos a curarnos. Vamos a que se vaya, no sé. Hay gente en las casas. Sí. Están combatiendo, están combatiendo. Tenemos que aprovechar, cruzamos nadando y ya estamos adentro. No, no, no. ¿Hay uno acá? Hola. ¿Dónde? Una piedra. ¿En esta? ¿Acá adelante? Sí, la que está en la calle. Ahora por la izquierda. Está en el bubby. Me pareció que estaban en la calle. Ah, me pareció que estaban en la calle. Está en el bubby. No, no lo veo. En las calles de acá adelante están ya. Sí, no. El otro está en la piedra, eh. No sé si lo bajaron ya. ¿Estás parando vos? Ay, boludo. Sí. No veo, está atrás de la casa de la gris. Un humo al bubby. Le haría humo al bubby. Y agarraría otra zona, se va. Dale. En la colina. Dejame, dejame y abrite vos. Abrite vos porque a mí me tienen ya visto. Igual quedan dos más, eh. Que no sé dónde están. Ah, me tiro. El mismo de antes, eh. No sé. Andate, Pablo, eh. Jugá para vos. Mira que ha cambiado el... Arriba. Los otros dos no sé dónde están, eh. Zona afuera, ahora está. Ahí está el otro. El otro está cerca de la Solinero, me parece. Como unas piedras ahí. Ay, le di uno primero, boludo. Ah, te mató. Sí, sí, sí. Fue buena, buena partida. Le di uno en la cabeza primero. Tenía casco del tres. Romeo. Oké. Greates veces.